... Derribó todas las convenciones de su tiempo... ...salió de su Valencia natal para hacer las Américas... ...se convirtió en la reina de la copla... ...desde Broadway hasta la Gran Vía... ...ahora el escritor Manuel Vicente... ...recrea su vida con la obra... ...Retrato de una mujer moderna... ...una historia sobre Concha Piquer... ...que empieza en Nueva York... ...una noche buena. Es en ese Nueva York donde todo era posible... ...en el que Concha Piquer... ...escribe su nombre en Los Grandes Luminosos... ...son los años 20 y canta con lágrimas... ...su propio sueño americano. En Nueva York lloré mucho. Y llora, porque aunque asombra... ...con 13 años en los escenarios de Broadway... ...sus primeras pasiones son de fiesta y de tragedia. No hay nada en la novela que no haya sucedido realmente... ...ella puso el qué, lo que sucedió... ...yo no me he limitado más que a poner el cómo. Amores clandestinos, la separación de su bebé... ...un agresor al que deja en un charco de sangre... ...todo antes de los 18. Cada lamento se queda en su voz. Y vuelve rica y famosa a la huerta de Valencia... ...donde de niña robaba para comer. Vive la república, la guerra y la dictadura... ...crea su propia compañía... ...y en la posguerra se atreve a decir no a Franco... ...a cantar palabras prohibidas... ...o a vivir con un hombre casado. Era una mujer valiente, desafiante, muy segura de sí misma... ...y que iba derribando barreras. Y así hasta completar una vida que pudo haber sido copla. ¡Gracias!